Estamos platicando con Bernardo de la Garza, jefe de la delegación olímpica allá en París. Y primero un gustazo Bernardo y gracias por recibirnos y platicar con nosotros. Pues primero me gustaría preguntarte cuál es el resumen en esta primera semana de competencias de los Juegos Olímpicos para nuestra delegación. Hola Esteban, mucho gusto saludarte a ti, por supuesto a tu auditorio. Bueno, yo creo que el balance hasta ahora es positivo. Tener estas tres medallas ya conseguidas por la delegación, me parece que tiene un ánimo de cara a lo que viene en la segunda semana de estos Juegos. Aún faltan disciplinas importantes para nosotros por competirse. Así que bueno, yo veo un buen ánimo y veo mucha confianza en los atletas mexicanos para seguir dándonos alegrías. Bernardo, hay muchos que piensan que las medallas se ganan antes de competir. Y hay gente que no le da posibilidades a otros medallistas que aparecen, como el caso de la yudoca mexicana que logró la plata. ¿Hay todavía alguna sorpresa que pueda ocurrir y qué hay en cuanto a las posibilidades que todavía tenemos? Como te comentaba, sí, hay deportes importantes para México, como el tiro con arco, clavados, que ya nos dieron alegrías y que no han terminado. Todavía faltan algunas pruebas individuales, en donde creo que México puede estar buscando estar en la final olímpica. Y estando en la final, pues ya vimos, ¿no?, con Prisca que cualquier cosa puede pasar. Entonces hay que colocarse ahí. Sí, igual vienen otros deportes en donde hemos tenido atletas que han dado resultados a nivel mundial, como pentatlón. Creo que tenemos también cartas en el tiro deportivo, aunque es una disciplina que está también por concluir. Todavía hay algunos atletas pendientes de participar. Así que el taekwondo, esperemos que regrese a la ruta de las medallas que no se consiguió en Tokio, pero previo a ello siempre hayamos conseguido alguna medalla en taekwondo. Ojalá que se vuelva a encontrar con ese camino. Entonces, sí, todavía creo que hay posibilidades de que México siga sumando y yo creo que así va a ser. Sin duda hay algunos imponderables, Bernardo, que no te hacen ganar una medalla. Hoy en el jueceo pudimos ver, y ya van dos, porque en las mujeres también en plataforma vimos algún tipo de calificaciones que no corresponden en realidad a los clavados. Y hoy también vimos unas calificaciones que nos daban a esta pareja extraordinaria mexicana que con mucha grave dificultad los bajaban de calificación. ¿Hay alguna queja de nuestra delegación en torno al jueceo en ese sentido? Sí, bueno, ese es el asunto con los deportes de apreciación. Desafortunadamente tienen ese componente que a veces no nos deja del todo convencidos. A mí me parece también que particularmente desde mi punto de vista el quinto clavado merecía alguna puntuación superior el equipo mexicano. Y también creo que China que falló dos clavados no se le penalizó sus errores como se estuvieron penalizando a otros equipos de otros países. Entonces, la verdad es que desde mi punto de vista, tratándose el objetivo, aunque evidentemente tenemos el corazón con México, sí merecíamos el oro hoy en los tres metros sincronizados baroniles. Finalmente, Bernardo, primero agradecerte que hayas platicado con nosotros desde París, siendo jefe de la delegación mexicana allá en estos Juegos. Y bueno, ¿qué le dices a la afición? Que de repente nada más vemos el deporte olímpico cada cuatro años. ¿Qué nos faltaría? ¿Qué debemos de hacer si es que queremos aparecer más en los medalleros y ser más protagonistas de unos Juegos Olímpicos? Bueno, yo creo que hay mucho por hacer, Esteban, y al contrario, yo te agradezco a ti por volver a platicar con tu auditorio. Hay mucho por hacer. Primero, estructurar de otra manera el deporte nacional, su desarrollo, su identificación de talentos, la promoción del mismo. Y mientras haya un distanciamiento o disasociación entre la Secretaría de Educación Pública y la propia CONADE, aunque esta dependa de la primera, pues es muy difícil, ¿no? Porque los niños no están siendo tocados por el organismo rector del deporte nacional. Eso se tiene que corregir estructuralmente. Pero bueno, además de eso, ojalá que estos Juegos y la emoción que nos han generado algunos deportes como el Judo, como en su momento en el 2012 fue el tiro con arco, ojalá que generen este crecimiento en la práctica de esos deportes y que empiece a haber academias y empiece a haber detección de talento y empiece a masificarse un poco más para que nos concretamos, ¿por qué no una potencia en Judo como lo hemos ido en tiro con arco después de lo que nos mostró Prisca? Así que eso sí creo que se puede sacar ventaja de las emociones que generan los Juegos para masificar un poco más distintas disciplinas deportivas y eso también nos podría ayudar. Y ojalá que se crea afición alrededor de estos deportes, porque cuando no hay mercado, cuando no hay afición, pues también el embalaje, el empuje es distinto, ¿no? A lo que vemos en otros países que sí tienen mucho mercado, como es Estados Unidos, claro, el líder en todo esto para diferentes deportes y eso les beneficia enormemente en el crecimiento de sus deportes y en el número de participantes que se toman en serio la posibilidad de representar a su país en esos deportes. Pues bueno, ojalá que el olimpismo despierte eso en México, pero sí tenemos que darle una buena reestructurada desde mi punto de vista de la estructura, la parte estructural del desarrollo del deporte en nuestro país. Así que te agradezco mucho, seguimos pendientes y seguro volveremos a platicar, espero. Y bueno, un abrazo para ti y saludos a todo tu auditorio. Estás escuchando la tercera emisión de Imagen Informativa con Esteban Arce. Interesantes las palabras. Gracias, Bernardo de la Garza, que platicó hace rato con nosotros y pudimos agarrarlo ahí porque está el ser jefe de delegación a hacer un gorro. No se te vaya a pelar a alguien en la noche, ¿no? Está difícil, ¿no? Está difícil. Mucho hecho que tienes.